Estrena el iPad que quieres pagando la mejor mensualidad. ¿Cómo? Elige tu iPad favorito en iShop y contrata iPad for Life, en exclusiva con tarjetas de crédito CityBanamex. Al contratar, se harán dos cargos. El primero por un porcentaje del valor del iPad, diferido a 24 mensualidades, que van desde los $499 pesos, y el segundo por el valor restante, que se te podrá bonificar al finalizar el plazo, regresando al equipo en buenas condiciones. ¡Disfruta y cuida tu iPad! Al finalizar el programa, tienes hasta 20 días para regresarlo en buen estado, o quedártelo pagando el valor restante del segundo cargo. Si decides regresar el iPad, recibe la bonificación y listo. ¿Quieres volver a estrenar? Contrata de nuevo iPad for Life, en exclusiva con CityBanamex. iShop, tu experto local en Apple.